Ha llegado el viejo orlandés, sí, con la pasión, con la garra, con la emoción de alentar al crema en una cancha más. Hoy estamos en Pachuca, América juega aquí, el frío está de la chingada. ¿Con cuánto estamos? A 11 grados. Me recuerda a mi pueblo, allá por Dublín, todo eso. Último partido de la temporada regular. ¿Qué tenemos que hacer? Ganar. Ganar. Ganar para recibir todos. Por lo menos quedar en cuarto, si nos tocan los chingos, recibirlos en casa. Esa es la marca. Si perdemos, no estaría tan bien, traemos hasta el sexto o septicintioso. Y ya encontrarían más difíciles como Pachuca, Tigres, Cholo. 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 Estábamos muriendo de hambre y pasamos por unos pastes aquí, a los pastes, chicos. Venir a Pachuca, hay que comer pastes. El mío es de papa con... ¿Papa con queso? Con carne. Papa con carne. Está bueno. Me preocuparon los tiques, güey. ¿Cómo estás, carnal? Bien, te andamos bien. ¿Qué tal, güey? Gracias. Estamos 2-0 con gol, tique arroyo y... ¡Ah, pinche frío que hace! Ganamos 3-1. Saludos. 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 Saludos a toda la banda de la América. Se está cayendo con un poco de brisa. Brisa de amor. Qué demasiado frío, frío. ¡Vámonos cremos, a la puta madre! ¡Vámonos cremos! ¡Motra ya! Piesia! ¡Vámonos cremos! ¡Vámonos cremos! ¡Suscríbete al canal! No lo hemos concentrado en el equipo. Y atrás... La captura. Me da miedo. Atraso. Me da miedo. ¿Están bien ready para Japón? Por lo menos unos cuatro o cinco refuerzos. Me lo debíamos de traer. Ni uno. Ni uno, güey. Que poca madre. Y así piensen que van a jugar a la... Si llegamos a la concurso y regresamos a jugar a la final. No, madre en pedo, güey. ¡Ah! ¡Biename! 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 ¿El error de quién? La captura. El calor, mío. Atención, viene esa fuerza. ¡Qué buen balón! Acaba de poner esa fuerza. ¡Biename! 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 Ahí, ahí, ahí. ¡Equipo que amo! Creo que otro jugador es bien pendejo, pero no sé qué mismo. Fue todo frío, güey. Ustedes están chingones porque, o sea, los tapamos nosotros. Fue el acero frío, güey. Pero no estoy calientito de este lado, güey. ¡Bien, vamos! ¡Venga! Empieza bien el segundo tiempo. ¡Echa la paz! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Encáralo, papá! ¡Bien! ¡Jádale! Dirijo de bulto. ¡Ay, ay, ay! Ya huido, ya huido. Tuya, tuya, ven. ¡Vamos, Dargüey! ¡Bájala! ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Bien! 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 Aguilar, 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 Aguilar Este es el fútbol moderno, ya no existen las rodadas, ya no existen los trapos, prefieren las luces del celular y la pantalla del estadio les va diciendo que cantar, no tiene ni iniciativa que pedo pinche estadio frío. El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo, pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones, colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada, lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cosas. Se pudo haber ganado, pero ir perdiendo, güey, creo que es... ganado obviamente hubiera sido lo mejor, pero el empate a tres con un partidazo así, güey... Sí, vuelta, corrigió... Corrigió la golpe, eso me deja un poco más tranquilo, cómo corrige la golpe en momentos... Y corrige a la ofensiva, no a la defensiva, güey, entonces... Me super agradó cuando me activó, güey... El estadio frío como el clima... Frío... O sea, les tienen que dictar qué cantar, güey... Sí, eso sí. Este frío nos vino a preparar para Japón. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse y prepárense para lo que viene en diciembre. El mejor viaje de la historia. A vos.